y va a quedar de 2 centímetros, se le va a bajar 2 centímetros para que quede del 7 y se los tengo, no se, le urge o mañana, como están nuevas me gustaría que se las llevara rápidamente para que no se vayan a maltratar estando aquí, ¿está bien? ¿no les puede bajar algo más? pues mire lo voy a revisar cuando lo esté rebajando, a modo porque si no quedan muy deformes lo voy a bajar lo más que se pueda a modo que lo aguante, ¿te parece bien? entonces van a ser ponemos en internet que todo mundo habla bien de aquí ah, sí señor y seguimos viendo donde podrán hacer un buen trabajo ah, ok por eso venimos hasta acá, venimos de la carretera a Cuernavaca ah, de la salida a Cuernavaca, entonces le vamos a hacer bien el trabajo señora, ¿cómo no? y mañana se lo tengo, ¿está bien? van a ser 100 pesos, sí claro, con esta notita me lo recoge por favor ¿cuánto va a hacer? van a ser 100 pesos al recoger ok, muchas gracias que le vaya bien señora, hasta luego hola que tal amigos, entonces mira, aquí lo que procede es hacer el rebaje del tacón aquí ya lo marcamos, ahora con una regla de esta manera lo vamos a medir ahora aquí el Alex se la va a aventar de esta manera le quita la tapita y se va a rebajar aquí en el banco de acabado de esta manera, para posteriormente ponerle una tapa, la que le llamamos tapa de neolite esta tapa es un poquito más blanda y no resbala al caminar porque luego dicen las queridas amigas que hacen mucho ruido con el pegamento chingón que ya sabes que tenemos aquí en la reparadora le vamos a pegar para posteriormente meterle sus clavitos para que quede pegada y clavada cortamos el sobrante y damos el acabado aquí muy delicadamente para no tallar el tacón porque si no luego le damos sus llaves su tinta para cantos de la marca Paxa bien delineada y vean ya quedaron más chaparritas más bajitas para que la señora ande a gusto vean aquí la medición ahora está más chico que el otro acuérdense que si hacen trabajos no milagros síganos en redes, comenten, compartan adiós